Buena suena la Corrión, está buena la Guaracha Todo el mundo se arrebata y le da una aplicación La cocina está que queman, moja todas sus muchachas Esta noche me borranco, uno somos la Suprema La cocina está que queman, moja todas sus muchachas Esta noche me borranco, uno somos la Suprema Toca amor y canta amor, que quema en uno que no Toca amor y canta amor, que quema en uno que no ¡Aresplante! ¡Afugir! ¡Aresplante! ¡Aresplante! ¡Aresplante!